Muy bien, chicos. Muy buenos días. Estamos con el aula de segundo de secundaria. En esta ocasión vamos a desarrollar lo que es el tema número 5 de física elemental, el cual tiene como título Movimiento vertical de caída libre, chicos. Vamos a ver, vamos a repasar, o vamos a estudiar, mejor dicho, lo referente a lo que es la caída libre. A ver, Yomi, ¿qué tal? Buenos días. ¿Puedes leerme este primer concepto que está aquí arriba? Profesor, yo no veo nada. El movimiento vertical de la caída libre es el movimiento de aproximación de un cuerpo a la Tierra por acción de la fuerza de la gravedad sin considerar la resistencia del aire. Muy bien. Como lo acaba de mencionar su compañera, chicos, quizás para algunos lo leí demasiado rápido, para otros no. Pero lo que trató de darnos entender aquí con este concepto es que el movimiento de caída libre, chicos, dice que es una aproximación de un cuerpo hacia la Tierra. Obviamente, si estamos hablando de que un cuerpo se está dirigiendo hacia la superficie terrestre, es porque ese cuerpo está suspendido en el aire, o está suspendido en una determinada altura. Ahora, ¿qué es lo que hace que este cuerpo se dirija hacia la Tierra automáticamente? Esta fuerza, llamada fuerza de gravedad. Cuando habla de considerar la resistencia del aire, significa, chicos, que estamos hablando, por ejemplo, de un objeto o de un ambiente vacío, completamente vacío, donde no hay aire. Por ejemplo, les voy a poner un claro ejemplo que estoy seguro que muchos de ustedes lo han visto o lo han estudiado. Por ejemplo, cuando tenemos, bueno, estamos arriba de una torre o de un edificio, ¿no? Supongamos que en ese edificio tenemos una piedra y tenemos una pluma. Si los dos los soltamos a la misma vez, ¿cuál creen ustedes que va a caer primero, no? Obviamente. Nosotros caerán al mismo tiempo. ¿Cuál, cuál, profesor? ¿Cuál creen ustedes que va a caer en primer lugar? ¿O cuál será el primero que va a caer en el suelo? ¿La pluma qué, profesor? ¿La piedra o la pluma? La piedra. La piedra. Porque tiene más peso. No, al tope se le viene de la menta, no. La piedra no cae más rápido. Pero la pregunta es, ¿por qué la pluma se demora? ¿La pluma es como que... ¿Por qué la pluma se demora en caer? Porque... Porque su peso es más liviano. Sí, más ligero. Algunos piensan que es por el peso, que es más liviano, ¿no? Pero en realidad, chicos, se debe al aire. Cuando nosotros soltamos una pluma, ¿no? Y una piedra, la piedra, debido a que tiene más peso, obviamente que va a empujar el aire con más facilidad. Pero en cambio, cuando soltamos una pluma, ¿no? La pluma va bajando de una forma despacio, de una forma muy despacio. ¿Por qué? Porque el aire la está conteniendo. Por eso que va bajando de una forma muy lenta. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros, en un tubo, por ejemplo, no en un tubo cerrado, extraemos completamente el aire? No hay ni una sola gota de aire. ¿Ustedes creen que si soltamos de esa misma altura una piedra y una pluma, la piedra caerá primero? ¿Saben? Los dos van a caer al mismo tiempo. Y los dos van a llegar al mismo tiempo al piso. ¿Por qué? Porque cuando no hay aire, no hay nada que se resista. La pluma no va a tener nada que lo esté deteniendo. ¿Sí, chicos? Es por eso que, como se dice, el aire muchas veces influye bastante cuando un objeto está cayendo. ¿Sí? Por eso que dice acá, sin considerar la resistencia del aire. ¿Sí? A ver... A ver, Rodrigo, ¿me escuchas? Buenos días. Puedes leer este segundo concepto que está acá. Que dice, como el movimiento de caída libre. Como el movimiento de caída libre es un cuerpo, se realiza con aceleración constante. Entonces, este movimiento es un caso particular de MRV. Por lo tanto, se usan las mismas fórmulas, donde la aceleración A es igual a G. Y las distancias es igual a la altura. ¿Sí es? Como lo acaba de mencionar su compañero, chicos, en este tema de caída libre, ¿no? El principal detalle aquí, chicos, es que como todo va, como se dice, una aceleración. Todo cuerpo que está cayendo, cae con una aceleración determinada. O sea, ustedes han visto, ¿no? Si un cuerpo está de más altura, de mucha más altura, yo lo suelto, conforme va cayendo, el cuerpo va aumentando la velocidad. ¿Sí o no? Va aumentando su velocidad. Es por eso que cuando cae, como dice, cae con fuerza. Ahora, ese cambio de velocidad o ese aumento, chicos, ¿a qué se debe? ¿Recuerdan en el tema anterior que vimos de MRV, cuando había cambios de velocidad, ¿a qué se debía? ¿No? ¿Se debía a qué? A la aceleración. Cuando había un cambio de velocidades, es porque había una aceleración que la estaba afectando. ¿No? La velocidad al inicio era distinta que la velocidad a la mitad o la velocidad al final. ¿Sí? En este caso, de caída libre, es lo mismo. Solo que en este caso, el movimiento ya no se está efectuando de forma horizontal, ¿no? Sobre una pista, ¿no? Ahora se está efectuando de forma vertical, ¿no? Hacia abajo. Por lo tanto, si son los mismos, entonces, según esta teoría, vamos a emplear las mismas fórmulas. Solo que con la diferencia de que en vez de poner aceleración, vamos a tomar en cuenta lo que es la gravedad. Llamada G. Y en vez de hallar distancias, lo que vamos a hallar son alturas. ¿Ok? Son los únicos cambios que van a haber en esas fórmulas. Como ven, aquí están las fórmulas que ya hemos visto. Velocidad final es igual a velocidad inicial, más o menos, por la gravedad multiplicado por el tiempo. ¿No? La altura es igual a velocidad inicial multiplicado por el tiempo, más o menos, un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado, más o menos, dos veces, la gravedad por la altura. Ahora, ¿por qué ponemos más o menos? Aquí viene otro detalle. Recuerdan que en el movimiento rectilíneo uniforme variado, poníanos más o menos en las fórmulas, porque dependía, ¿no? Si el movimiento estaba acelerando o desacelerando, ¿no? Acá va a ser lo mismo. En este caso, cuando el cuerpo esté cayendo, ¿no? Cuando esté direccionándose hacia abajo, la fórmula tendrá el signo más, cuando el cuerpo baja. Pero cuando el cuerpo sube, cuando nosotros lanzamos un cuerpo hacia arriba, ¿no? El cuerpo, ¿no? Cuando el cuerpo sube, la fórmula tendrá el signo menos. ¿Sí? Ojo con esto. Ahora, mundialmente se conoce que el valor de la gravedad es 9,8, ¿no? Metros por segundo al cuadrado. Como ven, metros por segundo al cuadrado tiene la unidad de la aceleración. Por eso que se le dice que es igual a la aceleración. ¿No? La gravedad es como si fuera una aceleración, que va a ir aumentando la velocidad. Ahora, 9,8 metros por segundo al cuadrado. En nuestro caso, chicos, para entender mejor este tema y para resolver mejor los ejercicios, este valor de la gravedad vamos a redondearlo a 10. ¿Ok, chicos? Chicos, nosotros vamos a considerar la gravedad en base a 10, ¿ok? Ya no a 9,8. Para resolver mejor los ejercicios. Muy bien. Ya hemos visto esos detalles. Ahora, vamos a ver, chicos, lo que se trata en relación, pues, a algunas características. ¿No? Por ejemplo, acá ustedes ven esta figura, ¿no? Un hombre que está sentado y tiene un balón que está haciendo, ¿no? Un movimiento, ¿no? Está yendo en primer lugar hacia arriba, llega a un punto y de donde luego empieza a bajar hasta que llega al final. ¿Sí? Según estas características, ¿no? Dice que en la altura máxima la velocidad es nula. ¿Cuál creen ustedes que es la velocidad, la altura máxima? ¿Mmm? ¿Cuál creen ustedes que es la altura máxima, chicos? ¿55? No. La altura máxima del objeto. ¿Cómo que no hay? Sí hay. La altura máxima, chicos, viene a ser este punto B. Acá. El punto hasta donde, en este caso esta pelota, ha llegado, ¿no? Este hombre ha tirado la pelota hacia arriba, pero como va en contra de la gravedad, su velocidad va a ir disminuyendo, ¿no? ¿Recuerdan la fórmula? Cuando va hacia arriba, la fórmula va con signo menos, o sea, va disminuyendo. Va disminuyendo hasta que llega en un punto en donde la velocidad se anula, o sea, se detiene. Cuando se detiene ese balón o ese objeto, ese punto viene a ser lo que se le conoce como su altura máxima. Es el punto más alto hasta donde ha llegado este objeto, ¿sí? Según esta teoría, en la altura máxima, o sea, en este punto, la velocidad de este objeto es nula, dice. O sea, que en este punto, en una altura máxima, un objeto siempre tendrá una velocidad nula. ¿Cuánto es una velocidad nula? Cero. 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 No va a tener velocidad. A ver, un ratito. Ponemos acá. No. 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 Listo. Muy bien. La velocidad en ese punto más alto, ¿no? Al punto más alto donde ha llegado, siempre será la velocidad en B será igual a cero metros por segundo. Ustedes saben la altura máxima a donde ha llegado, ¿sí? Voy a ponerla aquí. Altura máxima. Muy bien. Esa es la altura máxima de ese objeto. ¿Qué más dice? Luego dice que la rapidez de subida es igual a la rapidez de bajada, en un mismo nivel horizontal. Es decir, cuando esta pelota ya empieza a bajar nuevamente, va a llegar a un punto en donde va a estar a la misma dirección de cuando empezó a subir. En este caso, en el punto A. Dice que en este caso, sus velocidades van a ser, o su rapidez, van a ser iguales, le dicen. En este punto C, ¿cuánto será su velocidad entonces? ¿Cuánto será aquí? A ver, ¿quién me lo dice? 50 metros. Si está en la misma dirección que A, y A, su velocidad de A dice 50 metros por segundo, significa que aquí en C también va a tener 50 metros por segundo su velocidad. ¿Ven? Al iniciar, esta pelota inició con una velocidad, una fuerza, ¿no? Una velocidad de 50 metros por segundo. Fue subiendo, fue subiendo, hasta que llegó a su altura máxima. Ahí su velocidad fue cero, se anuló, y luego cuando empezó a caer, empezó a ganar velocidad. Empezó a ganar velocidad hasta que llegó a una misma distancia que cuando fue lanzada. Y en esa misma distancia su velocidad fue de 50 metros. Ahora, aquí nos piden el tiempo. ¿Cuánto creen ustedes que se tardó desde que salió hasta que llegó? Obviamente que tenemos que hallar una de las fórmulas, ¿verdad? ¿Qué fórmula podemos hallar aquí? Tenemos la velocidad inicial, tenemos la altura máxima, tenemos una altura, ¿no? ¿Qué más podemos hallar acá? A ver, ¿qué fórmula necesitamos para hallar el tiempo? En esta figura no tengo lo que es velocidad final. No sé con cuánta velocidad termina acá, por lo tanto no tengo velocidad final. Vamos a anotar nuestros datos acá. Tengo velocidad inicial, que es de 50 metros por segundo. Luego tengo, ¿qué más tengo? Tengo la altura, que es de 55 metros. Y tengo también lo que se conoce como la aceleración, que en este caso es la gravedad, que es de 10 metros por segundo al cuadrado. Tengo estos tres datos. ¿Cómo puedo hallar el tiempo? El tiempo aquí, chicos, va a ser igual, como se dice. Este tiempo que va a demorar en subir, va a ser el mismo tiempo que va a demorar en bajar. Por lo tanto, si hallo el tiempo de subida, ¿no? Le sumo otra vez el mismo tiempo y me va a dar el tiempo total de A hasta D. ¿Sí? O en todo caso, chicos, hago esto, ¿no? ¿Hallo cuánto se demoró en subir desde A hasta B en primer lugar? ¿Cuánto se demoró en subir desde A hasta B? Tengo velocidad inicial, tengo velocidad final y la gravedad, ¿no? Aquí ponemos velocidad inicial de A. En 50 metros, tengo velocidad final, que es en el punto B, que es igual a 0 metros por segundo. Tengo la altura, ya no entra aquí. ¿Sí? Y la gravedad, que es 10 metros. Tengo velocidad inicial, final y gravedad. Vamos a ver qué fórmula podemos emplear para hallar este tiempo que se demoró en subir. A ver. Velocidad final, inicial y gravedad. Puedo usar esta primera, esta primera fórmula. Tenemos acá entonces... A ver, vamos a sacarle... Vamos a sacarle un poquito... Y reemplazamos nuestros datos. La velocidad final es de 0 metros por segundo. La velocidad inicial es de 50 metros por segundo. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Tengo aquí el signo más o menos. ¿Qué signo le pongo? ¿Más o menos? A ver, ¿qué dicen ustedes? Más. Más. ¿Por qué más? Porque están bajadas. Estoy hallando, chicos, en primer lugar, de A y de B. De A y B. Este tiempo, de A hasta B, nada más. ¿Sí? Voy a hallar primero este tiempo. Hallando el tiempo de A a B. ¿Sí? Muy bien. Hay el tiempo de A a B. Como está subiendo, chicos, va a ir signo menos. ¿Sí? Voy a restar. Está subiendo, va a ir signo menos. La gravedad, que es 10 metros por segundo al cuadrado, multiplicado por el tiempo, que es lo que tengo que hallar. ¿Sí? Eso es lo que tengo que hallar. Muy bien. Ahora sí, simplemente reemplazo. Este 50 queda acá. Este 0, como no vale nada, se anula. Y este menos 10 por T, lo voy a pasar a este lado. ¿Sí? ¿Sí? Pero va a pasar con signo positivo. Luego, este 10 que está multiplicando al T, va a pasar a dividir. Le va a quedar 50 entre 10, que va a ser igual a... 5 segundos, ¿no? Este 10 pasó a dividir, ¿no? 50 entre 10 va a ser igual a 5 segundos. Este tiempo es el de subida de A hasta B. Vamos a poner acá el tiempo que demora de A... Del tramo A a B. ¿Sí? 5 segundos. Si de A a B son 5 segundos, de B a C también van a ser otros 5 segundos, porque tienen la misma altura, ¿no? Me falta hallar cuándo se da el tramo de B, de B, C, hasta D. ¿Sí? Ese tiempo me falta hallar. Voy a hallar acá. Hallando el tiempo de A... No, en este caso de C... hasta D. ¿Sí? A ver, me fijo. ¿Qué fórmula puedo usar acá? Tengo velocidad inicial... A ver, vamos a mover esto un poquito más arriba. Tengo velocidad inicial en C. ¿Cuánto es la velocidad inicial en C? Igual, ¿no? 50 metros por segundo. ¿Qué más tengo? 50 metros. Al final, no la tengo. No sé con cuánto termina su velocidad, no lo sé. ¿Qué tengo? Tengo la altura. ¿No? Miren, esta altura, que es acá, desde C hasta D. La altura dice que es 55... metros. Y la gravedad que sabemos es que es 10 metros por segundo al cuadrado, ¿no? Siempre, esa gravedad no va a cambiar nunca. Entonces tengo velocidad inicial, altura y gravedad. Tengo que hallar el tiempo con estos tres. A ver, busco mi fórmula. Aquí hay dos fórmulas donde emplean la altura. Altura, velocidad inicial, tiempo y gravedad. ¿No? Es justamente lo que tengo para hallar el tiempo. ¿Verdad? Porque en la otra fórmula, en la de acá, me piden velocidad final y no la tengo. Entonces vamos a usar esta, nada más. Vamos a sacar la fórmula. A ver, vamos a darle el contorno. Muy bien. Reemplazo mis datos. La altura, ¿cuánto es? 55 metros. La velocidad inicial, en C, es de 50 metros por segundo. ¿Sí? El tiempo es lo que tenemos que ir a... Acá le coloco más o menos, chicos. Más. Más. ¿Ah? Más. Más. Más, porque está bajando. Ahora sí, porque está bajando. Va a ir más, entonces. Por un medio de la gravedad, que vale 10. ¿No? 10 metros por segundo al cuadrado, multiplicado por el tiempo al cuadrado. ¿Sí? Bueno, me va a faltar espacio aquí. Y al cuadrado. Muy bien. Empiezo a resolver, entonces. A ver, ¿qué puedo hacer acá? Como este medio está multiplicándose, está multiplicando al 10 y al T cuadrado. Puedo quitarle mitad a 2 y mitad al 10. ¿Sí? Me va a quedar. Ya no va a ser un medio acá. Y ahora aquí va a ser 5, ahora más. 5 metros por segundo al cuadrado, multiplicado por el 15. ¿Sí? Muy bien. Bueno, me faltó espacio. Ya no tengo espacio, chicos. ¿Quién me regaló una hojita? Pero bueno. Ahí, ya sé, se los voy a dejar a ustedes que lo terminen. ¿Ya, chicos? Van a terminar esta ecuación. ¿No? Yo no tengo espacio. Pero ahí van a tener que hallar T. ¿Sí? Ahí tienen una sola incógnita. Hallan T. Y ese será el tiempo que va a demorar de B, desde C hasta D. Ese tiempo que les va a salir, lo suman con este tiempo de bajada y este tiempo que vale 5 y 5. Y al final les va a salir el tiempo de A hasta D. ¿Sí, chicos? De esa forma se emplea lo que es este sistema. Muy bien. A ver. Hay que recordar que un objeto cuando cae siempre tendrá una velocidad. ¿No? Va a ir cambiando su velocidad según va cayendo. Ojo. Este es en el caso de un objeto que cae. ¿Sí? Según va cayendo, según... Mientras más alto sea, la velocidad irá aumentando. Ojo con eso. Muy bien, chicos. Vamos a resolver estos algunos ejercicios. Vamos a ver que los ejercicios van a estar más fáciles. Muy bien. Aquí vamos a colocar en primer lugar nuestros datos. ¿Ya? Dice que un cuerpo abandona... Se abandona desde cierta altura. ¿No? Hay a su velocidad luego de 3 segundos. A ver, ¿qué tenemos? Tenemos el tiempo. Que son 3 segundos. Tenemos la gravedad que también nos ponen ahí. Que es 10 metros por segundo al cuadrado. ¿Qué más tenemos? ¿Qué otro dato tenemos ahí, chicos? A ver, ¿quién se da cuenta? Que tenemos que hallar la velocidad. ¿Cómo? Tenemos que hallar la velocidad. Tenemos que hallar... Pero, ¿qué velocidad? Velocidad inicial, la velocidad final. ¿Qué? 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 Velocidad final. Ya, muy bien. Si hay a la velocidad final... Porque tengo que hallarla de 3 segundos. Vamos acá. La velocidad final, supuestamente tengo que hallarla, ¿no? Entonces, si hay a la velocidad final, ¿cuál va a ser mi velocidad inicial? 0 metros por segundo. ¿Cómo? 0 metros por segundo. ¿Por qué 0? Por esta simple palabrita, pues, chicos. Dice que un cuerpo se abandona. O sea, se suelta. ¿Sí? Dejamos caer un cuerpo. O sea, que cuando lo estamos agarrando, está quieto. Chamba. Claro. Ese cuerpo empieza, como está quieto, empieza a tener una velocidad de 0. Cuando lo soltamos, es cuando empieza a ganar velocidad. ¿Sí? Pero al inicio, su velocidad es 0, porque lo estamos agarrando. Y luego, cuando lo abandonamos, o sea, lo soltamos, ¿no? Aumenta su velocidad. Ojo con esos detalles, chicos. Muy bien. Me piden hallar la velocidad final. Tengo tiempo, tengo gravedad y tengo velocidad inicial. ¿Qué formula yo? A ver, aquí está. ¿Qué formula yo de las tres? Primera, segunda, tercera. La primera. La velocidad final es igual a la velocidad inicial. ¿La primera? ¿Se ve? Sí, por el tiempo. Por la gravedad, por tiempo. Ahí está. Por la gravedad, por el tiempo. Bien. Ponemos acá. No, más o menos, por la gravedad, por el tiempo. Muy bien. Voy a poner un rucho en el más. El más, creo, ¿no? En este caso está cayendo. ¿Cuánto sería? A ver, ¿quién lo hizo? Velocidad final es igual a la velocidad inicial más la gravedad por el tiempo. ¿Cuánto es la velocidad final? Es X. 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 Velocidad inicial es 0 metros por segundo más gravedad que es 0 metros por segundo al cuadrado por 3 segundos.